El día de hoy vamos a analizar a detalle el último avance que tuvimos de Marvel's Spider-Man 2 el cual está hecho al 100% de CGI y ya parece el costumbre que en la zona de Brasil o a los amigos de Brasil ya se les hizo costumbre que literalmente cada vez que tienen algo en sus manos o en su poder de Spider-Man o una de dos o se les filtra algo importante o se les filtra todo el avance tal cual. Héroe o amenaza Si bien el avance como tal no tiene mucha duración ya que dura alrededor prácticamente de 10 segundos si podemos sacar alguna información y detallar algunas cosas muy importantes como por ejemplo como se lloró en mecánica del simbiote y que nuevamente nos han tirado en cara cual sería exactamente la debilidad o la clave para poder derrotar a este villano en la segunda entrega del videojuego. Para comenzar hablemos del simbiote como tal pues nuevamente tenemos un aspecto físico del simbiote el cual vemos que es demasiado enorme a tal punto que podemos observar como es que literalmente la mano de Venom es tal cual todo el tamaño del torso de Peter Parker por lo que podemos decir que sería un millón al 100% físico y que será un millón de mucha resistencia y que además muy seguramente sus golpes bajarían mucha vida obviamente también dependiendo de la dificultad en la que estamos jugando. A mi punto de vista creo que en este avance se ve un poquito más grande a comparación de las veces que hemos visto o bueno de la única vez que hemos visto al 100% en tamaño real por lo que quiero pensar que quizás constantemente estaría creciendo o bien pues sería en ese momento un huésped el cual justamente estaría un poco más alto o más alto inclusive el doble tamaño que Peter Parker en su momento y esa sea la razón por la cual exactamente tenga este tamaño tan colosal. De hecho si comparamos el tamaño de esto con el tamaño de Rino podemos decir que quizás en un punto de la historia y nuevamente retomando a Rino como un personaje para combatir en algún punto de la historia el simbiote poseería a Rino pues como dije no creo que el simbiote como tal llegue a medir tanto poseyendo a alguien como lo sería Harry como lo sería Peter o como lo sería Mal Morales. Por lo que yo creo que el tamaño se debería exactamente al huésped y nuevamente sospecho que quizás tengamos a Rino de vuelta para la segunda entrega del videojuego siendo ya su tercera aparición. De aquí pasamos al plano más interesante de todos pues aquí es donde deja haber mucho contexto muy seguramente de lo que posiblemente podría ser el final del videojuego. Pues vemos que Peter se encuentra en ella en una tumba aparentemente quien parecerá ser la del tío Ben y la tía Me. Sin embargo viendo exactamente la ubicación en la que se encuentra dudo mucho que sea esta pues de entrada recordemos que justamente ambas tumbas de estos dos personajes pues se encontraban sí a las orillas de la ciudad pero en cierta manera centradas justamente en el centro del cementerio. Y que inclusive si vemos al lado izquierdo pues como tal no habría una ciudad o no se encuentra en la zona de Queens que de hecho hablando de la ciudad podemos observar como es que esta se encuentra humo por lo que muy seguramente está ocurriendo una batalla o bien Venom ya prácticamente está destruyendo toda la ciudad y Peter y Malz ya tienen que poner en alto. De hecho algo que me llama la atención es que justamente vemos que se encuentran flores y que en cierta medida la tumba que está viendo Peter se ve muy diferente a la que justamente podemos apreciar en el primer videojuego. Si ya se me pueden decir que quizás son los diseños o toda la cosa sin embargo viendo un poquito la expresión de Peter sospecho que quizás esta tumba le pertenezca sí o sí a esta Mary Jane o a esta MJ pues tiene un poco de sentido exactamente que la ubicación se vea muy diferente y que de fondo justamente vemos la ciudad y viendo la expresión de Peter como dije sospecho al 100% de que la tumba sería justamente la de MJ aunque no se ve algún rastro de que recientemente hayan enterrando a alguien en esa ex tumba por lo que igualmente se mantiene la posibilidad de que efectivamente sea solamente la tumba del tío Ben y la tumba de la tía May. De igual manera vemos como es que ya hay rastros de pelea pues en sí el traje de Peter se encuentra ya sucio pues vemos que en las zonas blancas de acero que tiene el traje de 2.0 avanzado se encuentra pues sus sucias con suciedad mientras que a Peter se le notan algunos monetones en la cara por lo que muy seguramente ya tuvo algunas peleas con algunos villanos o bien algunos NPCs por ahí. De igual manera pues podemos observar como es que May Morales se pone la máscara y justamente igual la máscara de Max tiene daños de batalla por lo que muy seguramente como dije y recalco este quizás ya sea justamente el momento final o el final del videojuego donde ya tenga que pelear con el simbionte justamente para ponerle un alto. Y a por último mi gente tenemos justamente el combate final de ambos de Superman contra el simbionte pues además es muy curioso que justamente la primera vez que vemos a Peter combatiendo con el simbionte sea Benon justamente quien domina a Peter mientras que la vez que vemos que Mars enfrenta al simbionte pues vemos que este con mucha facilidad lograse que el simbionte se vea atuido con la bioelectricidad lo que sería una vez un recalcón de que efectivamente en el videojuego la clave para derrotar al simbionte sería así o sí la bioelectricidad de May Morales y nuevamente como de costumbre el avance terminaría justamente con la mítica frase del videojuego que sería Begrater togete o sea seamos grandes juntos y por cierto si te lo preguntabas creo que se escuchaba de fondo lo que decían sin avance era prácticamente que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que deben de ser grandes juntos para acabar con la amenaza que se viene a futuro para el videojuego y de esa manera justamente terminaríamos este avance mostrando algo muy interesante pese como dije ser únicamente 10 segundos pero bueno amigos yo por aquí me voy retirando como de costumbre déjenme saber lo que piensan en los comentarios y de igual forma como de costumbre antes de retirarme pues pues voy a dejar los números correspondientes para las personas que me siguieron por mi Instagram que en esta ocasión sería un saludo para nuestro amigo Jenna Jones nuestro amigo Danilón nuestro amigo Daniel Loos Lautaro Dian Lazaro nuestro amigo Jeric nuestro amigo Darío Doguini nuestro amigo Luis Fernando y por último para nuestro amigo Chip Vintag muchísimas gracias por haber seguido por mi Instagram y bueno ya sean que se quieren salir los dos en el próximo video solamente con que me sigan por ahí aparecerán pero bueno mis amigos yo me despido por aquí y los veo para la próxima vaya a todos pues vamos a ver